Música 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 De gañita misionera La de perfume de rosa Alma pura y candorosa De momento y deseo en mí Hace areco hueterí En mi interior dolorido Como un fuego encendido Me currumpo y pico en mí Como un fuego encendido Me currumpo y pico en mí Siempre acaricio las flores De los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres Yaño, año, arrobaré A la mamó, paneo y mé Aquella dicha sin nombre Ajena de todo hombre Nen dipea a esa baigüe Música Voy cual niño solitario, un por dios cero sin rumbo Voy andando por el mundo, a escabón de piboré Aún me llama, no me ve, cruza el hombro e iré vagando Entre sollos aspirando, de potim y de acuangüé Entre sollos aspirando, de potim y de acuangüé Siempre acaricio las horas, de los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres, ñañu, añu, aguare Hagamamo, paleo y me, aquella dicha sin nombre Ajena de todo hombre, nendivea, saba y fue Yo sé que vives dichosa allí en Villa Florida Con nuevo amor, nueva vida, va a ese nuevo viaje Que llantepa o pagana, aquel amor saco santo Que todo era mi encanto, che corazo nerequa Que todo era mi encanto, che corazo nerequa Y al consagrar nuestro tiempo, de flores y de existencia Canto a la reminiscencia, dereche, xemandu ha Dato jave y mirara Soy como aquel hijo yerto, en el carvario desierto Aopeixaco, xabuta Canto a la reminiscencia, derecha, xemandu ha Xemara, cami, a xe ten de puga Freico a apaiteba, xemba, en brazú Aro pura, xeta, xoxa, xe este va Món, muere, o peta, la guabía, pocú Caballero, pueblo, xe pepomo, crema Y ca tuve, eba, y subía, bebé Quítate en el, y se hace el mo' padecerá A esa vez, eba, y cusaba la cue Timbojero, atape a rioina Upepe, beba, y xao, xoñemo Chello, xe camba, y xoñemo Y xao, xoñemo, y barrial, papo, naiteba Guabía, pocú Covte, covte, lo exhaga, uva Admenu, coaga, oi, kemalo Y yo sé que más se moquera y no hubo A mí me añado a vivir a poder 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 ¡Gracias! 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 Se a ti me remue, me urebaixate, pa' mi membre, pero pa' que te lo ve, tu pa' sanca a copé Yo tu me llavelo, corte tan vuelve, diante va a chever, a chever que Prodéxamo a, a doñan yo a, a ma ero pe 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 ca a copé, me tenta pe de Urebaixate, pa' mi mende, heavy, pone y po' que, sepe a yo que Mi am te va a chever, pe te i con eme, sepe poi cruzo a ce a ha, che tu pa' sanca a mi De vera, mi pe cañen, po' ero, diante va a chever, te chever, ta' guimba, rei, baia, po' e, po' nere y te lo Se a ti me remue, me urebaixate, pa' mi membre, pero a ma ero pe, tu pa' sanca a copé Tienes más, te lo ve, tu pa' sanca a copé, me urebaixate, pa' sanca a copé Gracias.